Una pregunta, ¿qué darías para ganarte 17.775 dólares en 4 días? Cámara lenta para que entiendas bien, 17.775 dólares. Yo daría cualquier cosa, mi celular, mi gato, mi suegra. Bueno, bueno, no hay que ser tan extremista, te tengo buenas noticias. Lo único que tienes que dar son unos pocos minutos de tu atención, ignorar la tentación de ver videos de animales y prestarle atención hasta el final de este video a este señor con acento de reggaetonero. Y es que te estaré enseñando exactamente y totalmente gratis lo que están haciendo otras personas como tú. Personas que tienen sueños, hambre y que luego de comer... Y es que estas personas, al hacer algo diferente a lo que tú estás haciendo con tu día, están ganando mucho dinero. Lo interesante de esto es que tú también puedes hacerlo. Pero no te digo, te muestro. Fíjate en esta persona, no, este no es Sai, el que cantaba Opagame Style. Esta persona aquí está haciendo algo que hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerlo en minutos. Y ganando miles de dólares. Fíjate, esta persona que se llama Bavik, tiene 395 pedidos en cola. O sea, 395 personas, por lo menos, han pagado a cada uno 45 dólares. Esto es lo mínimo que han pagado. Algunas han pagado 95 y otras han pagado 155. Pero voy a ir con lo mínimo, que sería 45 dólares. Si hacemos el cálculo y ponemos 395 por 45 dólares, nos da 17,775 dólares. Ojo, esto es lo mínimo. Si multiplicáramos por lo máximo, que es 155, ya es personas que han pagado esto. Sería 395 por 155, lo que nos daría 61 mil dólares. Ahora, lo interesante de esto no es la cantidad. Es que ese dinero, nuestro amigo aquí, lo va a ganar en cuatro días. ¿Por qué? Porque estos 395 pedidos en cola se deben entregar en cuatro días. Y esto no es algo único que pueda hacer nuestro amigo Bavik. Fíjate también en nuestro amigo Luis. ¿Cuál está haciendo lo mismo y tiene? 125 pedidos en cola. Donde el precio mínimo es 130 dólares. El del medio, 180. Y lo máximo, 220 dólares. Una vez más, vamos por lo mínimo, 130. Hacemos el cálculo que serían 125 pedidos en cola por 130 dólares. Nos da 16,250 dólares. Que nuestro amigo Luis lo va a ganar en dos días. Guaxio, si no estás emocionado hasta este punto del video, no sé qué más puedes hacer. Tienes que chequearte a ver si estás vivo. Esto me lleva a la parte más importante del video y es, como no solamente te voy a mostrar que hay personas ganando dinero y ya, sino que te voy a dar los tres pasos al éxito. Mostrándote exactamente qué es lo que están haciendo estas personas para ganar tanto dinero. Número dos, te voy a mostrar cómo lo están haciendo. Número tres, te voy a mostrar cómo puedes ganar más dinero que ellos. Porque me tienes a mí de tu lado, haciendo el trabajo difícil por ti. Ah, y sí, las personas que soportan este acento de reggaetonero hasta el final del video, les voy a dar un bono extra para que puedan ganar aún más dinero. Así que busca tu bebida favorita, que esto empieza. Paso número uno, ¿qué hacen? La respuesta, locos. Ponle pausa a tu mente un segundo. Todas esas cosas que están pensando, ponlas en pausa. Escúchame primero, mira este video completo antes de pensar de que no puedes hacerlo, de que no eres diseñador gráfico. Escúchame, escúchame hasta el final. Y luego de escucharme, si quieres, quítale la pausa a tu mente. Por ahora, déjala en pausa. Raúl, pero esto requiere experiencia, ¿verdad? La respuesta, no. Perdón, perdón, no era mi misión gritarte. Pero quiero que entiendas esto. Porque a lo mejor hace tiempo, sí tenías que tener un súper conocimiento para diseñar estas cosas. Pero hoy en día hay una tendencia que te vas a aprovechar. Y es que a la hora de hacer estos logos, en las opciones, el estilo de logo más popular es uno que se llama minimalista. Lo cual hace la creación de estos logos muy sencillo. Pero todavía no te voy a decir el secreto mágico. A lo mejor te estás preguntando, Raúl, esto no está ya saturado. No. De nuevo, de nuevo, discúlpame por gritarte. Pero necesito que entiendas esto. Si estuvieras saturado, me sería imposible mostrarte cómo hay personas ganando tanto dinero en tan poco tiempo. Esto significa una cosa y es demanda. Y esa misma palabra es la que nos va a servir más adelante para decirte un súper truco con el cual eres competencia directa de estas personas. Y tú también puedes ganar dinero, pero eso es más adelante. Nuestro amigo Bakik está ganando dinero desde noviembre del 2020. Pero fíjate, en nuestra amiga Susquía, ¿cómo empezó a hacer esto? Hace solamente unos meses y tiene ya seis pedidos en espera, donde el mínimo sería 50 dólares. 50 por 6 son 300 dólares que va a ganar en tres días. Y así completamos el paso número uno, que es saber qué es lo que están haciendo. Esto nos lleva al paso número dos, en el cual te enseño cómo lo están haciendo. Te comenté que los logos populares son los logos minimalistas. Nuestro amigo Bakik está haciendo tanto dinero con logos como estos que estás viendo en pantalla. Y a lo mejor te estás preguntando, Raúl, pero yo no sé cómo hacer esto. Watson, hay una herramienta que te la he recomendado porque es buenísima. Te voy a poner un enlace abajo, en el primer comentario y también en la descripción, que se llama Kirol. Esta herramienta te da masticado el proceso de crear un logo. Recuerda, estamos creando cosas como estas, o como esta, o como esta, que está haciendo nuestra amiga Valeria, donde fíjate que tiene 109 pedidos en espera, 109, por el mínimo 85. Estamos hablando de 9.265 dólares en dos días. ¡Qué bonita es esta vida! Con esta herramienta de Kirol tienes tres formas de hacer tu logo. Todas en menos de 10 minutos. Para crear tu logo vas a hacer clic donde dice Nuevo Proyecto. Y aquí cambiamos la orientación aquí. Y luego donde dice DPI ponemos 300. Y hacemos clic en crear. Eso nos va a dar este camba aquí, este cuadrado. ¿Dónde podemos crear nuestro logo? La primera forma de crear un logo con este sitio web. Fíjate en este menú aquí al lado. Puedes hacer clic donde dice Templates, que son plantillas, y automáticamente te sale el logo arriba. Mira cuántas plantillas tiene. Esto es una locura. Y puedes seleccionar cualquiera y modificarla. Por ejemplo, digamos que una barbería quiere que le haga un logo. Busco aquí Barbería. Y luego lo único que tengo que hacer es modificar el texto. Por ejemplo, digamos que se llama Barbería García. Y como ves, todo se ajusta de manera automática. Puedes cambiar todo el texto. Y no solo esto, sino que también puedes cambiar los colores. Digamos, no quieres utilizar este color. Lo tocas. Y fíjate aquí que tenemos el color. Podemos tocarlo y ponerlo en otro color. Digamos, quieres ponerlo así oscuro. Mira la diferencia de esto. Y luego, para entregarlo y ganar tu dinero, lo único que tienes que hacer es clic aquí donde dice Descargar. Y luego, fíjate donde dice Quitar fondo. Hacemos clic aquí y lo descargamos en PNG. Y eso es lo que vamos a estar entregando. La segunda forma de crear un logo utilizando este sitio web. Fíjate que al lado nudo en el menú. Y ahora donde dice Elementos. Literalmente aquí hay de todo. Digamos que estamos haciendo un logo a una taquería. Pones aquí taco. Y eso te va a dar todos estos resultados que estás viendo aquí. Todas estas imágenes. Digamos que la taquería que estamos creándole un logo. Se llama Happy Tacos. Por decir así. Buscas una que te guste. Por ejemplo, me gusta esta aquí. Lo amplio así. Y luego voy aquí donde dice Texto. Y puedo seleccionar un texto cualquiera que me guste. Por ejemplo, voy a poner este aquí. Y ahora puedo ponerle el nombre de esa compañía a la cual me contrató. En este caso pongo Happy Tacos. Así tal cual. Y puedo ampliarlo todo, por supuesto. No solamente ampliarlo. Si no, fíjate en esto que voy a hacer ahora. Puedes tocar el texto aquí. Y aquí donde dice Transformación. Puedo darle diferentes estilos. Que se ajusten a lo que yo estoy buscando. Toco de nuevo aquí la letra. Y puedo también ir a donde dice Efectos. Y ponerle diferentes efectos. Mira este que tal. Puedo también cambiar el color este gris. Hago clic aquí. Y a lo mejor lo pongo negro. Tal cual. Y de esa manera. Así es sencillo. Una vez más. Lo único que tienes que hacer es clic aquí donde dice Descargar. Y estamos descargando estos logos. Y entregándolos y ganando dinero. Pero la forma favorita mía. Es la forma número 3. Con la cual podemos hacer logos con esta página. Y es que vamos a estar utilizando la Inteligencia Artificial. Para crear logos como estos que estás viendo aquí. Que es la persona que más dinero está ganando. Digamos que quiero crear un logo como este pulpo. Pues bien. En nuestra herramienta de Kilo. Vas a ver aquí que dice AI o Inteligencia Artificial. Y puedo poner aquí literalmente. Que me cree un pulpo contento con un gorro de cumpleaños. Es mejor que lo escribas en inglés. Pero no, no sé cómo hacer eso. Google. Palabra. Traductor. Y pones aquí. Un pulpo muy feliz con un gorro de cumpleaños. Y te dice exactamente lo que debes poner. Lo copias. Y lo pones aquí. Valso. O ganan las excusas. O ganan los resultados. Luego hacemos clic donde dice Generar Imagen. Y esta herramienta está creando una imagen. Utilizando la Inteligencia Artificial así. En tiempo real. Este tipo de cosas no le gusta mucho a los diseñadores. Porque son trucos con los cuales podemos ganar dinero. Y como ves. Fíjate. Me acaba de dar un resultado aquí. El cual puedo tocar. Y luego quitarle el fondo. Y ya. Tenemos ahí un logo. Así de sencillo. En el caso que no te gustara la imagen. Puedes una vez más tocar aquí. Para que te crea otra imagen. Y la herramienta te va a estar creando otra imagen también. Fíjate en esta segunda imagen que nos creó. ¡Oh! Eso está fácil. Y creo que es momento de darte un súper truco aquí. Fíjate en esto. Es momento de un truco. Esta persona. Babi. Que está cobrando 45. Y si vemos donde dice que está incluido. Fíjate. Que el archivo vectorial. No está incluido. Para que te incluya esto. Tienes que pagar 95 dólares. O sea. Si tú puedes darle el archivo vectorial. Podemos cobrar aún más. Pues bien. Con esta herramienta puedes hacerlo. Solamente con un clic. Lo único que tienes que hacer. Tocas tu imagen. Y fíjate aquí que dice. Vectorizador de imagen. La tocas. Y está vectorizando la imagen. Si te pregunta. ¿Qué es esto de vectorizando la imagen? Watson. Lo que significa esto es que. En vez de entregar una imagen solamente. La cual. El usuario no puede modificar. Cambiar los colores. Al vectorizar esta imagen. Fíjate que si la toco. Mira todos los colores que tengo aquí. Que puedo modificar. Esto es algo. Que a lo mejor la persona. Que está pagando por el servicio. Va a pagar más. Por tener acceso a esto. Digamos que esta persona quiere ese logo. Pero quiere cambiar los colores. Pues bien. Al ser un vector. Le sale todas estas opciones. Donde él o ella. Puede tocarla. Fíjate como voy a cambiar los colores aquí. Y mira. Le cambio el gorro a negro. O a lo mejor quiero cambiar también esto aquí. A más oscuro. Puedo modificar la imagen. Y por eso. La persona que ordene el logo. Está dispuesta a pagar más. Luego de eso. Para poderle entregar este vector. Lo único que tienes que hacer. Es hacer clic donde dice descargar. Y en vez de PNG. Como te enseñé anteriormente. Haces clic donde dice SVG. Eso es todo lo que tienes que hacer. Larga vida al reggaetonero. Te enseñé que hacen. Te enseñé como lo hacen. Ahora te voy a enseñar. Cómo puedes ganar más dinero que ellos. Y para eso tienes que utilizar la inteligencia. Esta vez no la artificial. La real. Nuestro amigo Babik. Está utilizando Fiverr. Para vender este servicio. Y a lo mejor te estás preguntando. Raúl. Pero empezar de cero. Es difícil. En esta plataforma. Para llegar al lugar en el cual se encuentra Babik. Y tienes razón en lo que estás hablando. Aunque hay personas como esta. Sauce. Que tiene 7 pedidos en espera. 50 cada uno. 50 por 7. 350 dólares en 3 días. Que empezó a hacer esto solamente hace unos meses. O sea. Puedes hacerlo. Pero. Quiero darte toda la información. Y hay una manera en la cual. Podemos acelerar todo este proceso. Piensa por un segundo. Presta atención a esto. ¿Por qué alguien o una compañía va a querer un logo? Número uno. ¿Por qué esto llama la atención? Número dos. ¿Por qué lo separa a la competencia que no tiene uno? O número tres. ¿Por qué fomenta la lealtad del cliente al reconocer ese logo? Sin embargo. Hay una cuarta razón. Que solamente. La vas a saber o te la va a compartir una persona que ha pasado por eso. Y es. Que la mayoría de emprendedores cuando están creando un negocio. Tienden a ser lo más fácil primero. Que muchas veces no es lo más importante ni lo que deberían hacer. Pero eso es otro tema. Y hacen cosas como ordenar un logo. Cuando ni siquiera todavía tienen un negocio. Pero piensen que eso es parte esencial de su éxito. Esto es algo que tú y yo no vamos a cambiar. Aunque tú no vendas logo y no ganes dinero. Otras personas como te acabo de mostrar. Sí están haciendo dinero. Así que si quieres subirte en esta ola. Vas a querer ir a la mata. ¿Dónde están? Los clientes. Para que nuestro amigo Babik haga dinero. Tienen que las personas ir a Fiverr primero. Luego buscarlo. Y seleccionarlo. Son muchos pasos. Queremos eliminar esa fricción. Así que lo que vas a querer hacer es. Ir a Facebook y buscar grupos que sean sobre negocios. Como puedes ver aquí. Emprendimiento y negocios. 106 mil personas. Negocios en internet. 82 mil personas. Y así hay muchos grupos más. Todo lo que tienes que hacer. Es entrar a estos grupos y dejarles saber. Poner una publicación en la cual. Les dices que puedes crearle un logo para su negocio. Y palabra clave. Vas a decir. Que vas a hacer la entrega. En menos de un día. Esto va a tener dos beneficios. Número uno. Cuando las personas quieran comprarte a ti. El servicio del logo. Puedes entrar a Fiverr que es gratis. Y ofrecer el servicio tuyo ahí. Para que ellos te paguen. A través de Fiverr que es seguro. Dado que las personas en estos grupos no te conocen. Pero al tú enviarlo a Fiverr. Esto les va a dar tranquilidad. Y el efecto secundario de esto es. Que ahora si vas a hacer competencia directa. De personas como Babik. Porque Babik. Dado que tiene tantas órdenes. Se demora mínimo 4 días en entregarla. Pero tú que estás empezando. Al hacerlo en un día. No solamente tus órdenes. Pueden venir de Facebook. Sino que también directamente. De personas que estén buscando logos minimalistas. En Fiverr. ¿Cómo te quedó el ojo? Me volaste la cabeza tío. Guauzo. Si estás conmigo hasta este punto del video. Y has soportado mi acento. Número uno. Lo siento. Número dos. Felicidades. Porque te voy a decir también. Cómo puedes ganar aún más dinero. Presta atención. Nuestro amigo Babik aquí. Está utilizando solamente Fiverr. ¿Qué tal? Si también ofreces este servicio. En otras plataformas. Plataformas como freelancer.com. Donde a poner la palabra logo. Vas a encontrar. A muchas personas que están buscando este servicio. Fíjate aquí. Se busca diseño de logo. Para línea de condimentos. Y están pagando de 10 a 30 dólares. Necesito un logo para mi joyería. 6 dólares. Para mi empresa farmacéutica. 6 dólares más. Como puedes ver. Hay muchos aquí. Servicios que puedes tú también hacer. ¿Pero quieres más? Puedes ir a peopleperhour.com. Donde igualmente si pones logo. Vas a ver a personas que están buscando también logo. Fíjate en este. 75 dólares. 10 dólares. 68 dólares. ¿Quieres más? Puedes también hacerlo en Exy. Y también en upwork.com. Donde hay personas que haciendo logo han ganado. Más de 60 mil dólares. Más de 100 mil dólares. Fíjate aquí en Serguei. Más de 200 mil dólares. Y estos logos. Es algo que puedes crear. Con la herramienta que te mostré. Te voy a dejar un enlace abajo. Para que puedas utilizarla. No hay nada mágico. Pero como todo. Cuando empiezas a hacerlo. Cuando empiezas a practicarlo y ponerlo a prueba. Vas a mejorar. Y lo bueno es que hay personas. Que ya te acaban de validar que están haciendo dinero. Utilizando este método. Y ni siquiera están aplicando esas tácticas. Inteligentes que te di para ganar. Aún más. Pero ojo. No vayas a ningún lado. Si quieres que te siga enseñando. Otro método. En este caso aplicaciones con las cuales puedes ganar dinero. Vas a querer hacer click en este video que está al lado mío. Click. Por Dios. No cantes. Ten piedad de una pobre cotorra. Y seguimos ganando. Dinerito. 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 Dinerito.